¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en la situación geográfica en la cual ustedes nos están oyendo o viendo. Iniciamos en esta oportunidad dialogando con los ciudadanos del mundo. Abrimos el telón de inicio de este nuevo programa y quiero decirles que estamos contando con la participación de Ramiro Valdivieso desde Nueva York, José Ignacio Camino, más conocido como Paco Camino, desde la ciudad de Quito y en esta oportunidad en este primer programa queremos decirles que nuestra intención fundamentalmente es hacer un programa que permita conocer los acontecimientos no solamente de Ecuador sino de algunos países del mundo a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural y otros niveles del convivir ciudadano. En el caso personal mío yo quiero señalarles que estoy muy muy ilusionado por volver a retomar las actividades que por un tiempo prudencial las hemos dejado. Decíamos tenemos ilusión porque porque queremos contarles rápidamente que nosotros participamos ya en algunos programas tanto de radio como de televisión. En el caso concreto de Madrid quiero contarles que aquí hace más de siete años desarrollamos uno de los programas más interesantes e importantes del colectivo de los migrantes a nivel latinoamericano en una radio muy querida aquí en Madrid Radio Pueblo Nuevo haciendo el programa Integrando Culturas. Esa experiencia que está quedada de hace algún tiempo quisiéramos volverla a retomar pero con la experiencia que y los años que la vida nos está dando y volver a hacer una cuestión diferente y una cuestión nueva. Dialogando con ciudadanos del mundo repito, quisiéramos que sea precisamente un programa diferente de diálogo, de diálogo con actores fundamentales pero también con la gente común y corriente, con aquella que necesita decirnos que le vamos a dar la voz que a veces le han negado. Quiero dar paso a Ramiro para que desde Nueva York nos dé, nos diga y nos dé sus impresiones. Adelante Ramiro. Gracias Oscar, amigos del mundo entero donde nos sintonice. Un saludo y un abrazo muy cordial desde los Estados Unidos. Igual forma para ti Oscar, igual forma para mi gran amigo y colega Paco Camino en Ecuador, quien tengo el gusto a través de esta vía pues comunicarme y verlo a los años. Un abrazo Paco. Y en realidad la intención nuestra lo que es, es unificar, tratar de conocer la opinión de todos los ciudadanos en el mundo entero, todos pueden integrarse, todos están en la facilidad de ser parte de esta gran familia de ciudadanos del mundo, donde va a ser escuchada su voz, donde usted va a poder dialogar y poder conversar y hacer conocer al mundo las situaciones en las cuales se está atravesando. En el caso de muchos países como el caso de Ecuador, la cual pues justamente en estos días pues se realizan una serie de marchas en protesta contra el régimen de Rafael Correa. Una situación bastante dura, bastante crítica y lógicamente pues sobre estos y otros temas vamos a dialogar. Paquito, un abrazo desde los Estados Unidos para ti. Gracias, gracias Ramiro, gracias Oscar en Madrid, Ramiro en Nueva York, acá un solo cordial desde Quito, que vivió momentos bastante, bastante, no digamos terribles, pero sí momentos de protesta, movimientos de rechazo a ciertas políticas del régimen actual. Quito y el Ecuador en general se movilizó hoy día. Vamos a ver los resultados un poco más tarde con las noticias que vendrán del país entero y pues contento, contento de compartir con dos buenos amigos, con dos destacados periodistas ecuatorianos y conversar sobre temas, como bien dijo Oscar, con temas del convivir nacional, del convivir mundial que tanto nos interesan en estos momentos. Gracias, gracias, gracias a todos, gracias a los que nos escuchan, gracias a los que nos sintonizan. Yo quisiera en esta parte, si tú me permites, Ramiro y Paco, un poco presentar también quiénes van a ser parte oyente, digamos, como parlantes de este programa. En el caso nuestro queremos señalar que hay cuatro radios que quisiera destacar a más de otro tipo de medios de comunicación. Destacar fundamentalmente Latina Plus FM. Latina Plus FM es un medio de comunicación interactivo a nivel online que tiene una cantidad importante de audiencia. En esta radio fundamentalmente lo que se ha hecho es retransmitir noticias de algunos acontecimientos a nivel de América Latina, pero nosotros queremos hoy dar este aporte en vivo, dar este aporte en directo sobre lo que está sucediendo fundamentalmente en Ecuador. Igualmente es conocida por muchos amigos y seguidores nuestros. Radioelecuatoriano.com, también en el mismo estilo. Radioelecuatoriano.com tiene un poco más de vida, sin embargo con un poco menos de audiencia a nivel sobre todo de Ecuador y de los ecuatorianos en el mundo. Quiero destacar que igualmente se integra como parte de este proyecto un proyecto comunicacional, una radio que está manejada igualmente por latinoamericanos en Londres, latinaucca.com. Latinaucca.com es una radio que viene proyectándose con una acelerada realmente posibilidad. Está manejada por jóvenes periodistas e intelectuales donde permanentemente se discuten problemas vinculados con el quehacer económico, social, cultural y social de los extranjeros en Europa fundamentalmente y más particularmente en Inglaterra. También como parte de todo de esta cadena se integra y está haciendo parte de esta gran cadena otra radio que en su momento nosotros lo señalaramos. Esto es lo que puedo decir, Ramiro, en cuanto digamos a cuatro medios que en este momento nos están retransmitiendo. Ahora, también señalar que todo el bagaje, toda la plataforma nuestra, tanto en redes sociales como en redes sociales como en webs y otro tipo de instrumentos de comunicación, están retransmitiendo en este momento este programa. Ramiro. Sí, además también en lo que respecta a los Estados Unidos, es retransmitido este programa a través de latinos en USA. Es un programa de televisión que se transmite a través de las cadenas de televisión, concas, fallos y cablevisión en todo el territorio norteamericano. Un programa que tiene muchísimos años al aire y pues este programa también es retransmitido en la televisión en los Estados Unidos. Vamos al grado, vamos concreto y tratemos de conversar sobre este otro tema que nos interesa en este momento en cuanto a lo que está, ha acontecido el día de hoy, primero de mayo en, este primero de mayo en Ecuador. Pues parece que los ecuatorianos por fin despertaron, Paco. Hoy parece que los días, las horas de Rafael Correa en el poder como que están contadas, ¿no? Bueno, yo diría que contadas no, pero sí fue un buen remesón que recibió el presidente de la República, dado que en la marcha, al menos de Quito, en la marcha, en la mañana y tarde de hoy, se vio una confusión bastante amplia de personas que iban desde el simple obrero hasta gente de clase media y yo diría un poco más también de la clase denominada alta. Fue una confusión de ideas que lo que, en rechazo a las políticas, a ciertas políticas del presidente de la República que han afectado enormemente a un buen segmento de la población. Como que ahora... No solamente la población... Paco, como que... No solamente la... Dime, dime, Ramiro. No, solamente era de decir que como que ahora el sándwich, la soda y los 25 dólares que constantemente da Rafael Correa para que la gente salga a las calles, como que ahora no funcionó, ¿no? Bueno, ahora en lugar de eso funcionaron los viáticos, porque mucha gente que apoyó la marcha gubernamental eran funcionarios públicos que venían de provincias y todos sabemos, porque de alguna manera, o al menos hablo por mí, que para movilizarse de una provincia a otra, pues hay que dar viáticos. Hay que dar viáticos, el transporte, la comida acá. Entonces, eso significó que si vino... Quizás no hubo sándwiches, pero hubo otro tipo de incentivos para la gente que vino de provincias principalmente. Acá, acá, a nivel Quito, los funcionarios públicos, algunos obligados, otros sugeridos, fueron los que engrosaron las filas de la marcha del gobierno. Lo contrario sucedió con la marcha de la gente, de la sociedad quiteña. Como les decía hace un momento, pues, de todos los estatus de la sociedad se movilizaron. Y de las diversas tendencias ideológicas, que es muy interesante anotarlo esto, porque se corrían los rumores, las conversaciones, de que la extrema izquierda quiteña o ecuatoriana rechazaba la presencia de la extrema derecha, por decirlo así. Y viceversa. Pero ya en la marcha en sí se confundieron las banderas rojas con las banderas blancas, banderas amarillas, banderas azules, y no hubo ningún signo de rechazo, ni de una tendencia a otra tendencia. El grito fue unánime. El grito de todas las tendencias políticas que participaron en la marcha fue unánime. Rechazo a las políticas del gobierno, rechazo al presidente de la República por la serie de acontecimientos político-económicos que últimamente han sucedido acá en el Ecuador. A ver, si me permiten, sobre los comentarios que se están haciendo. Yo quisiera un poco, a través de las comunicaciones que nosotros tenemos a través de nuestra plataforma, nosotros tenemos algunos datos a ver si es que un poco se acercan a lo que aquí se está comentando. Cuando se habla de empleados públicos, no son empleados públicos en general, sino son empleados públicos, pero por contrato. El chantaje de las denuncias que tenemos, y es más, las hemos publicado, el chantaje que el gobierno ecuatoriano está haciendo, repito, a los empleados públicos con contrato. Y cuando hablamos de eso, hablamos de algunos cientos de miles de ecuatorianos que se los mantiene a propósito en esa condición. ¿Para qué? Para exigirle una serie de cosas. Una serie de cosas, entre otras cosas, por ejemplo. Que si no presentan una fotografía, si no están en la lista, y una serie de otras cuestiones, simplemente el día lunes serán despedidos. Y ustedes saben que a nivel de la ley del trabajo en Ecuador, si es empleado público y está a contrato, efectivamente el patrón, en este caso el Estado, puede hacerlo. Entonces, ocurre que existe el chantaje en ese nivel. Y estamos hablando, repito, de algunos cientos de miles de ecuatorianos que están en esa condición. Y ustedes saben la situación de trabajo tan deficiente que existe en el Ecuador. Igualmente tenemos, en cambio, informes de Ambato, Quevedo, Ibarra, Loja, Quito y Guayaquil, en donde las movilizaciones de los sectores que no están afines al gobierno fueron masivas. Y en el nivel que ustedes lo señalan, en donde la gente común y corriente está yéndose más allá del nivel de la dirigencia política y sindical. Ojo, y eso es importante, porque yo simplemente quiero señalar y con esto terminar este primer segmento. Miren, lamentablemente en el Ecuador el voto es obligatorio. Si el voto no fuera obligatorio, créanme que los partidos políticos, y ahí incluyó a todos, incluidos los de Correa, sería muy poca gente la que participaría dando su voto. Y eso, de alguna manera, tiene que ver con la situación de la relación entre los partidos políticos, los sindicatos y una serie de organizaciones, entre comillas, políticos, que en el concierto nacional tienen una poca incidencia. Efectivamente, si ustedes suman todos estos, todos, no digo los que han ganado o han perdido, todos, ustedes verán que realmente los políticos siguen siendo una minoría, mientras la mayoría de ecuatorianos sigue relegada. En los problemas que hubieron tanto con Yamil Mawad, con el coronel y con Abdalá Bucarán en el derrocamiento, fueron estos sectores quienes se fueron más allá de, entre comillas, de los dirigentes, los que obligaron a que esos gobiernos tengan que poner fin. En todo caso, yo creo que, es mi opinión, que creo que el pueblo, precisamente, el pueblo, pueblo, de verdad, está saliendo, y que en un momento determinado va a ir más allá, es que tiene que ir más allá de los problemas de sí o que no, de derecha, de izquierda, y una serie de limitaciones que nos ha puesto para dividirnos, precisamente. Entonces, yo sí creo, y desde primera parte del análisis, yo creo que hay un resultado positivo, y en donde la gente común y corriente, más allá, repito, de si es de un lado o del otro, definitivamente es la que se manifestó mayoritariamente este día. Oscar, Ramiro, mira, el criterio de mucha gente, de gente que estuvo presente en la, por ejemplo, para poner un caso específico, en el problema con Lucio Gutiérrez, la marcha de hoy día superó en cantidad a las marchas que hubieron en contra de Gutiérrez, especialmente la marcha de la última noche de Gutiérrez, especialmente esa, la última noche, la de hoy superó esa marcha contra Gutiérrez, estuvo más numerosa, no agresiva, eso sí, no agresiva, ni de la gente, ni de la policía, aunque, aunque, hay que señalar y notar que, en cierto momento, la Policía Nacional impidió el paso de la marcha de la sociedad, de la gente, había la información, porque la marcha no se movía, entonces, había la información de que en las calles de Guayaquil y Olmedo, la policía estaba impidiendo el paso de la marcha, pero luego de un diálogo, me imagino, con los organizadores, la policía se abrió y permitió el paso, lo que permitió, a su vez, que la marcha vaya normalmente sin ningún inconveniente, repito, ni para el gobierno, ni para la gente que estaba haciendo su protesta pacífica. ¿Qué les parece? Es un punto muy importante, el que acabas de topar, Paco, con respecto a la convocatoria. Es verdad, e incluso hoy el pueblo reaccionó o salió a las calles en mayor cantidad, que incluso también en la época que fue destituido Abdalá Huarán, yo recuerdo, mucha más cantidad ahora en las calles, ¿no? Y pese a que ahora hay represión, pese a que hoy hay encarcelamientos por lo que respiras y no respiras, pese a toda esa persecución que hace el gobierno de Correa, no solamente a la persona como ser humano, sino a toda la familia, porque Correa no solamente te persigue a ti, te persigue a toda tu familia, hasta acabar, es decir, el hombre realmente está en su cerebro, está mucho más ido de lo que podríamos decir, está totalmente mal. Pero felicito al pueblo ecuatoriano que ha reaccionado, y esto no solamente en una ciudad, en reportes que yo tuve, que yo he recibido, de diferentes ciudades del Ecuador, las marchas fueron multitudinarias, increíblemente grandes en todas partes y todos los rincones del Ecuador. El pueblo ecuatoriano ya está cansado y hoy le están diciendo más. Basta a Rafael Correa. Antes de irnos al comercial, antes de irnos a esta pausa, yo quiero plantearles lo siguiente, compañeros, para que ustedes analicemos luego. Mi pregunta es, ¿el pueblo reacciona? Pero ¿dónde están los supuestos líderes políticos? ¿Dónde están ellos? ¿Escondidos, guardados, solamente listos para hacer campaña política, como el señor Lazo, que a cada rato dice que el Salvador va a ser de la patria? Pero ¿dónde está el señor Lazo, usted, en estas manifestaciones? ¿Se esconden? ¿Por qué no asoman? ¿Solamente buscan los votos de los electores? Nada más. ¿Dónde está Jaime de Vot? ¿Dónde está Paul Carrasco? ¿Dónde están esos grupos? ¿Dónde está el alcalde de Quito? ¿Dónde está esa gente, los políticos que su... Lucio Gutiérrez, ¿dónde están escondidos? Este es el momento de que justo estén junto al pueblo. ¿Para qué? Porque se necesita liderazgo en el Ecuador. Hoy el pueblo ha reaccionado, pero se necesita liderazgo político para de una vez por todas dar por terminado ese nefasto gobierno de Rafael Correa. Bien, vamos a hacer un corte, entonces, y les invitamos a continuar con nosotros. Retomamos el programa. Quisiéramos, mi estimado Pepe Camino, que por favor, un poco desde desde tu punto de vista nos ubiques algunos lineamientos de lo que tú consideras las salidas a dónde debería ir el Ecuador de hoy, desde tu punto de vista, Robito. Bueno, es complicado y es compleja la situación del país, como ustedes comprenderán actualmente. Lo que pasa es que hay muchos temas políticos, especialmente políticos económicos, diría yo, que han afectado y afectan directamente a la población actual y a la población futura. El hecho mismo de la supresión del famoso 40% del aporte estatal para las pensiones jubilares es un hecho que, si bien no afecta a los jubilados actuales, pero sí a los próximos. Mucho se habla de que el gobierno habla mucho de que el IES es autosuficiente, tiene el dinero suficiente, pero no presentan el último cálculo actual que se lo hizo a noviembre del 2014. Eso no lo divulga, no lo presentan. Y Ramiro González, ese tiempo a cargo del IES, él mismo manifestó que el seguro social tiene déficit. Esa es una cosa. La otra cosa, para hablar del seguro social mismo que está afectando, es la afiliación de lo que aspira el gobierno, 1.200.000 a más de casa. Pero ¿cómo van a afiliar a eso? ¿De dónde van a sacar el dinero para afiliarse? Es una utopía, es una falacia, es un ofrecimiento demagógico lo que han hecho. Lo que está haciendo la Asamblea no aprueba la ley de tierras, por ejemplo, por cálculo político, no aprueba la ley de tierras, no aprueba la ley de aguas, por cálculo político. Entonces, la salida actualmente es compleja, es difícil. A menos que el gobierno del presidente Correa dé un paso atrás, diga no a la ley recientemente aprobada, la ley de justicia laboral recientemente aprobada, diga no, disurba la ley, derogue la ley, o lo que yo no sé cómo podría ser, sería la única solución. Es más, el presidente del Consejo Directivo del IES se reunió antes de ayer con un grupo de jubilados y les ofreció ya revisar el asunto del aumento jubilar anual, que según ley aprobada por la propia Asamblea Nacional decía que era el 16.6% anual, ahora lo bajaron a la inflación entre el 3 y el 4%, que según expertos económicos dicen que eso no se va a dar, no se va a dar. Entonces, hacer que el gobierno dé un paso atrás, cosa que lo dudo, o que usted, conociendo cómo es el presidente Correa, él no da paso atrás. Entonces, es un escenario bastante complicado. Bien hablaba el Ramiro, no hay liderazgo, lamentablemente es que en este país no hay ningún liderazgo político. Por cálculo político, si vale la redundancia, todo se guarda, todo se guarda para el momento oportuno. Entonces, más bien las marchas de hoy en el país, las unas por iniciativas de los dirigentes sindicales, y la otra fue una reacción espontánea de la gente. ¿Cómo fue la reacción espontánea en el caso de Lucio Gutiérrez? Es una reacción espontánea de la gente. Quizás los liderazgos se verán en el próximo año, o en el transcurso de ese año mismo, que ya comienza a moverse por el tema de comicios del 2017. Una salida de Rafael Correa no creo dable, yo no lo creo dable, por la simple circunstancia de que el país ya atravesó una época nefasta, teníamos un presidente anual. Entonces, no creo que al menos la aspiración de la mayoría de ecuatorianos sea la salida de Correa, pero sí una rectificación. Pero sí una rectificación. Yo conversaba entre amigos y conversaba en mi familia hace pocos días, y debatíamos acá en la casa sobre la conveniencia, no de que Correa salga. Yo era partidario de que no salga, pero de todas las circunstancias decía, me estoy inclinado porque salga. Pero pensando, analizándolo bien, estudiando bien la situación, yo creo que no conviene una salida repentina de Correa, sino rectificación. Pero, regresando a lo que decía un momento, conociendo el carácter del presidente, lo veo difícil. En resumen, una salida actual a los problemas que tiene el país requiere de un estudio, de un análisis, de renunciamientos que no creo que se te importan. Ramiro. Sí, yo considero que en todo caso lo que habría que hacer es que los viejos políticos dejen renacer a los nuevos líderes. Hay gente muy capaz en el Ecuador, hay gente muy inteligente, jóvenes, que realmente están deseando y con ganas de tomar la batuta, tomar esos liderazgos. Pero lamentablemente los políticos de siempre, tratan de opacarlos. Y lo importante aquí que sería, bueno, que termine el periodo Rafael Correa, que termine su periodo. Pero hasta ahí no más. Hasta ahí no más. Y que nazcan los nuevos líderes hasta ese entonces donde se llamen a unas nuevas elecciones. Pero lo que pasa es que el señor Correa, si es que no se le hace presión a este señor, lo que quiere que ahora sea para toda su vida. Quiero que intenta seguirlo destruyendo mucho más al país, acabándolo más y poniéndolo en la miseria en la cual ya está sumido el Ecuador. En el caso de Estados Unidos, acá Paco y Oscar, en el caso de Estados Unidos, acá la corrupción es terrible. En los consulados, embajadas, acá hasta el más ignorante de los correístas, que bueno, en su mayoría son, bueno, se han hecho millonarios de la noche a la mañana. Esa es la manera, el modus vivendi de la gente acá en los Estados Unidos, mientras el pobre ecuatoriano está abandonado. El pobre ecuatoriano aquí en los Estados Unidos está totalmente desprotegido, abandonado. Imagínense ahora, hay 200 ecuatorianos desaparecidos que estaban cruzando la frontera. ¿Ustedes creen que en el consulado alguien les quisieron dar ayuda? ¡Les negaron la ayuda! ¡Les negaron a esos pobres ecuatorianos! ¿Cuántos presos, cuántos presos ecuatorianos están hasta el momento en las cárceles de Estados Unidos sin sentencia? ¿Ustedes creen que alguien beba por esa gente? ¡Nadie! ¿Cuántos ecuatorianos están en las calles sin empleos, acá en los Estados Unidos? ¿Ustedes creen que alguien ve eso? ¡No! No les interesa, porque ahí no hay dinero. De ahí no pueden sacar absolutamente nada. Pero véanlos en una borrachera, véanlos en una fiesta, ahí sí están todos los cónsules, están toda la comarca correísta. Ahí sí está. Lamentablemente lo que sí, que es hora de que realmente nazcan nuevos líderes en Ecuador, los dejen surgir. Hay gente con mucha capacidad, jóvenes muy inteligentes, jóvenes que pueden dar mucho más por el país, y que realmente ya es hora de que demos por terminado este correísmo que está acabando, no solamente al Ecuador, sino a Latinoamérica en general. bien, a ver, mi punto de vista es el siguiente. Yo no creo que sea un problema de líderes. Yo creo que Ecuador, igual que en el mundo, tiene que actualizarse. El problema no es de personas, el problema es de proyectos políticos, en este caso. Y en el caso concreto de Ecuador, hay antecedentes nefastos en cuanto se refiere al análisis de la administración de Rafael Correa. Sobre su persona y su proyecto se ha tejido una serie de especulaciones que no tienen nada que ver con la verdad. Por ejemplo, datos. Este señor, su gobierno, se ha tragado 280 mil millones de dólares. Repito, 280 mil millones de dólares. Dinero que el Ecuador tiene que exigir. Porque los buenos administradores no se miden en cuanto hablan o dejan de hablar, sino en cuanto a cómo son eficaces o no. En situaciones precisamente, no buenas, sino en las situaciones adversas. El Ecuador tiene la situación, sobre todo vinculada con la dolarización, entre otras, voy a rescatar por ese ejército de más de 3 millones de ecuatorianos que vivimos afuera y que anualmente le damos a ese país entre 2 mil 500 y 3 mil millones de dólares. Si eso multiplican por 15 años, estamos hablando de la módica suma de 45 mil millones de dólares y que gracias a eso, desde mi punto de vista, es que se ha mantenido el dólar. Porque si no, en este momento la situación sería muy difícil. Muy difícil para la economía ecuatoriana. Yo creo, yo creo que Sora en este momento difícil, yo veo el momento del Ecuador muy difícil. En el Ecuador no existe una democracia plena, por no decir otra cosa. En el Ecuador hay perseguidos políticos, encarcelados, exiliados, procesados, muertos, hasta ahora no se aclara. Entonces, desde mi punto de vista, no es una democracia plena, repito, por no decir otra cosa. Si es que esa es la situación, a mí me parece que Sora que los ecuatorianos de bien, aquellos que creen o se creen patriotas, deberíamos unirnos para que para que en este momento poner fin, no en un golpe de estado, no, que este señor termine, y que definitivamente haya un solo candidato. Pero repito, no candidato, sino un proyecto que, precisamente, el candidato o la propuesta no deberían ser los políticos. Yo creo que debe ser gente técnica o docentes universitarios o personas que de alguna manera no han estado vinculados con lo político. Porque un poco me disculpan los políticos, hablar de político es hablar de corrupción. y alguien tiene que ser responsable de la situación por la cual está atravesando el Ecuador. Porque también a veces se dice, no, no, alguien tiene que tener responsabilidad. Y para eso a mí me parece que una de las cosas que tiene que hacerse, todas las las personas, las instituciones, los organismos, los partidos políticos y otros, que estamos en contra de esta administración, tenemos que tener una sola propuesta y un solo candidato. Repito, la propuesta a mí es que no sea un candidato de ningún partido político. Para que vaya a un gobierno de salvación nacional, el cual no debe durar más de dos años. Para que ese gobierno lo que haga precisamente es ver si esta constitución que actualmente tenemos que ha facilitado esto sigue o no sigue. Desde mi punto de vista debería cambiarse. ¿Para qué? Para que en dos años se llame ampliamente a una contienda electoral. Entonces, ahí sí los políticos de todos los partidos vean quién eligen presidente o no. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Y con esto termino. ¿Qué ocurrirá después de dos años o en el 17? Que este señor con todo lo que tiene captado y copado sobre todo el organismo electoral volverá a ser elegido entre comillas porque desde mi punto de vista ese señor la única elección que ha ganado limpiamente y lo digo públicamente la primera. A partir de esa hay una serie de dudas que alguna vez habrá que aclararse. Entonces, la propuesta nuestra es de que haya un solo proyecto un solo candidato repito que no sea político que todos deberían renunciar a sus aspiraciones personales de grupo de partido para que aquí para que en el Ecuador se nombre y se elija entonces con una propuesta que gane ampliamente Rafael Correa y definitivamente con eso se dé fin al correísmo y al proyecto de Alianza País. Ese es mi punto de vista. Paquito, una pregunta que te quiero hacer. ¿Al momento hay suficientes cárceles en Ecuador? La pregunta es muy válida Ramiro Oscar. Bueno, sí, una de las cosas que se ha preocupado este gobierno quizás preveyendo el futuro ha construido varias cárceles nuevas, amplias, grandes, por eso digo quizás preveyendo el futuro, ¿no? Pero refiriendo a lo que yo también para terminar en este punto muy rápidamente es un poco difícil la unificación de tendencias políticas en nuestro país lamentablemente lamentablemente porque mira Pachacuti invita a a otras tendencias políticas a unirse para exigir la consulta popular por la tema de reelección asiste Gutiérrez asiste Lazo pero enseguida la Conaye desautoriza desautoriza Pachacuti que por qué tiene que aliarse y conversar con la derecha entonces cada cual tiende a su interés personal lamentablemente entonces en este escenario difícil llegar a acuerdos es más bien como pasó con insisto como pasó con Gutiérrez es la sociedad civil la que tiene que tomar y creo que va a tomar el timón para exigir cambios que ojalá el señor presidente constitucional de la república don Rafael Vicente Correa Delgado la acepte te lo sabes te sabes de memoria los nombres y apellidos ¿no? le tengo en la mira le tengo en la mira yo solamente lo recuerdo plácidamente como el mayor tirano en la historia del ecuador Paquito bueno yo creo que ya se nos está acabando el tiempo yo realmente me ha dado un gusto conversar contigo conversar con Oscar también y bueno puntos importantísimos que hemos analizado puntos muy importantes y vale la pena que nuestra gente nuestros ciudadanos de cualquier parte del mundo se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales y poder integrarse en estas conversaciones Paquito voto por ti por el flaco Aguirre para las próximas elecciones bien gracias Ramiro gracias Oscar estamos finalizando este programa les esperamos a una próxima oportunidad y sobre todo les invitamos a que sean parte de este programa hasta la próxima semana gracias